¡Hola! Cocinar pescados enteros es una de las formas más fáciles y rápidas de servir una mesa, y concretamente la dorada es un pescado barato, delicioso y que siempre queda bien. Pero no sé vosotros, yo estoy un poquito cansado de la dorada a la sal o la dorada al horno en general, así que hoy vamos a hacerla de tres formas diferentes pero que siguen siendo muy sencillas de preparar. Una al vapor con cebolleta y jengibre, otra frita con una salsa de soja reducida, pegajosa e intensa, y por último otra al vapor pero con una salsa tailandesa que le queda de maravilla. ¡Vamos a ello! Todas estas recetas por cierto pueden hacerse con otros pescados, como lubina o pargo, y quedarán igual de buenas. La primera de todas es la más sencilla, al vapor, con unos poquitos aromáticos. Es la forma más típica de cocinar el pescado en China, y lo bueno de cocinarlo al vapor es que va a mantener su sabor intacto y va a quedar muy jugoso y tierno. Vamos a acompañarlo de una salsa de soja sazonada y a finalizarlo con aceite hirviendo sobre cebolleta y jengibre, lo que le va a dar un toque aromático increíble. Yo las doradas las suelo comprar ya limpias para ahorrarme el trabajo, pídele al pescadero que le quite las tripas, las branquias, las aletas y las escamas. Vamos a comenzar cortando dos cebolletas chinas. Reservamos la parte blanca y la verde, la cortamos en trozos de unos 4 cm cada uno. Cortamos también unas cuantas rodajas de jengibre fresco, y ahora vamos a meter todo en la cavidad del pescado. Este combo de aromáticos, cebolleta y jengibre, es el más popular de China, se usa para cocinar muchas carnes y pescados. No aporta muchísimo sabor, pero anula los aromas fuertes y desagradables que puede tener la carne o el pescado cocidos o hechos al vapor, y además potencia sus sabores. Que quede bien llena la cavidad, mete todo lo que puedas. La parte blanca la vamos a cortar bien finito a lo largo, aplastándola ligeramente contra la mesa y cortando en vertical. Y después hacemos lo mismo con jengibre fresco, la misma cantidad más o menos. Una vez cortados, los metemos en agua con hielo, para que se rifen ligeramente, y así quedarán más bonitos. Este paso puedes omitirlo, pero oye, queda mono. Vamos a cocinar la dorada, que no puede ser más fácil. No hace falta una vaporera, con una sartén o cacerola grandes nos sirve. Si tienes una rejilla redonda para hacer cosas al vapor, pues genial, úsala. Pero como yo no tengo, pues me monto una vaporera yo mismo. Vamos a buscarnos algo para separar un plato del fondo de la cacerola. Yo le puse este cortador de galletas, pero sirve cualquier cosa que tengas por la cocina, incluso tres bolas de papel de aluminio así puestas como en triángulo. Encima del soporte, yo le puse esta parte inferior de un molde, pero un plato normal vale. Lo importante es que tenga unos 2 o 3 centímetros menos de diámetro que la sartén donde vayas a cocinarlo, para que el vapor pueda subir por encima. Ahora colocamos unos trozos de cebolleta debajo y encima la dorada, para separarla del plato y que el vapor pueda rodearla completamente. Llevamos agua a ebullición sobre fuego medio-alto, colocamos nuestro soporte, el plato encima, cubrimos la sartén y dejamos que se haga el vapor de 7 a 9 minutos, dependiendo del peso de la dorada. Mientras, vamos a hacer la salsa. Es una mezcla que en China se conoce con salsa con aroma a pescado, no porque lleve pescado, sino porque es la que se usa para sozonar el pescado normalmente. En un bol añadimos 75 mililitros de caldo de pollo, 50 mililitros de salsa de soja, media cucharilla de azúcar, 15 mililitros de vino de Shaoxing, vino de arroz, que puedes omitirlo si no lo tienes, y dos cucharillas de aceite de sésamo. Mezclamos hasta que se disuelva el azúcar y lista. Este es el aspecto que debería tener el pescado cuando esté listo, la piel se habrá retirado ligeramente. Si tienes un termómetro, buscamos que esté entre 52 y 55 grados, dependiendo del punto que te guste. Si no tienes termómetro, puedes hacer un corte con un cuchillo y mirar si la carne está cofinada. Retiramos la sartén y ya podemos servir. Vertemos la salsa en un plato que lo cubra completamente, y encima colocamos la dorada. Encima colocamos la cebolleta y el jengibre. Ponlo todo aunque parezca mucho, que después querrás tener un poco en cada bocado, le da muchísima gracia al asunto. Y por último, vertemos 25 mililitros de aceite de girasol muy caliente por encima de los aromáticos, lo que va a despertar un aroma impresionante. Y ahí lo tenemos. La mejor forma de demostrar lo impresionantemente tierna que queda la carne, es que se puede comer con palillos sin problema. Mirad qué pasada. Por supuesto, cada vez que cojas un poquito de carne, untala en la salsa y el aceite de aromáticos. Y este tipo de pescados con una salsa, siempre al lado de arroz jazmín blanco. Mirad cómo sale la espina, sin esfuerzo alguno. Una maravilla. Fijaos estos lomos, o sea, es que qué pasada. Vamos con la siguiente dorada. Frita en la sartén para que la piel quede crujiente y dorada, y después bañada en una mezcla de salsa de soja, que vamos a reducir hasta que tenga consistencia de sirope, intenso y umami. Vamos a preparar la dorada. Con un papel de cocina la secamos bien tanto por fuera como por dentro, y después le hacemos tres cortes en cada lado a lo largo de todo el lomo. Vamos a sazonar con sal todo el pescado, que entre bien por los cortes y por la cavidad, y lo dejamos reposar al menos 15 minutillos. Mientras, vamos a preparar la salsa. Comenzamos con 175 ml de vino de Saoxing, en este caso sí que ya no es omisible porque es la estrella del plato. Es un vino de arroz para cocinar que puedes encontrar en cualquier supermercado asiático, y en muchos bazares chinos también, porque es un básico de la cocina china. Seguimos con 25 gramos de azúcar, para darle esa consistencia y dulzor de sirope, y 40 ml de vinagre negro chino, que es un vinagre negro de arroz fermentado. Este puedes sustituirlo por vinagre de Jerez, ambos tienen un perfil de sabor parecido, de vinagre intenso. Seguimos con 15 ml de salsa de soja oscura, que es, como su propio nombre indica, una salsa de soja con un color más oscuro, y que es puramente estética, para que la salsa quede bien intensa de color. Si no la tienes, puedes sustituirla por salsa de soja normal. Y por último, 30 ml de salsa de soja normal. Mezclamos hasta que el azúcar se disuelva, y la reservamos. Un poco de preparación más antes de irnos al fuego. Cortamos dos cebolletas chinas, la parte blanca en trozos de unos 4 cm, y la parte verde, picada, y también cortamos 5 o 6 rodajas de jengibre fresco. Y a cocinar. Añadimos a una sartén grande 40 ml de aceite de girasol, y lo calentamos sobre fuego medio-alto hasta que comience a humear. Justo antes de meterla dorada a la sartén, la sacamos bien con papel de cocina, y la empolvamos con maicena, para darle un extra de crujiente y después ayudar a espesar un poco la salsa. Cuando el aceite humee, añadimos el jengibre, y lo freímos unos 15 segundos por cada lado, hasta que comience a dorarse y sea muy aromático. Lo retiramos y vamos con la dorada. La colocamos delicadamente, inclinamos la sartén unas cuantas veces para que el aceite la embadurne bien, y la dejamos ahí, sin tocarla, 4 minutos. Si la sartén está suficientemente caliente y sobre fuego medio-alto, no debería agarrarse, pero si se agarra, no entras en pánico. Déjala dorarse, cuando se forme una costra, se despagará sola. De todas formas, no la muevas demasiado, que el pescado es frágil. De vez en cuando inclina la sartén para repartir el aceite, y ya está. A los 5 minutos le damos la vuelta ayudándonos de una espátula, y vamos a dejarla otros 4 minutos, lo mismo, sin tocarla. Puedes cocinarla dorada así, frita, y comértela sin salsa, aunque entonces déjala 5 o 6 minutos por lado, para que se cocine del todo. En este caso la queremos terminar de cocinar en la salsa. Añadimos la parte blanca de la cebolleta, el jengibre fresco, y toda la salsa. Fuego alto y a reducirla, mientras la vertemos continuamente por encima del pescado, para darle mucho sabor y terminar de cocinarlo. Le llevará unos 5 minutos llegar a una consistencia de sirope. Cuando esté lista, a servir inmediatamente. La dorada y toda la salsa reducida, fijaos qué preciosidad, es súper intensa. Finalizamos con la parte verde de la cebolleta, y ahí la tenemos. A mí esa salsa me grita cómeme, y la carne queda muy jugosa y tierna, pero para mí la estrella de esta dorada es la piel. Llenísima de sabor gracias a ese dorado que le hemos dado, mantiene el crujir en algunas partes y es un contraste maravilloso a la carne. De nuevo, perfecta para comerla con un poco de arroz blanco al lado. Y llegamos a nuestra tercera dorada del día. Esta también al vapor, pero con un aliño tailandés, ácido, picantón y con bien de salsa de pescado, el maridaje perfecto para un pescado. Cogí como referencia una receta de Chef Steps, y la adapté un poco para hacerla con dorada. Vamos a empezar preparando la dorada como tal. La vamos a aromatizar con lemongrass, que como antes con la cebolleta y jengibre, no le va a dar mucho sabor, pero sí aroma para cancelar esos olores fuertes de pescado al vapor. Tres tallos, los metemos por la cavidad y los sacamos por la boca, cortamos el excedente y la salamos con sal. Se me olvidó hacerle tres cortes por cada lado, pero se los hice después. En el primer pescado al vapor no lo hemos salado porque la salsa tenía mucha soja y es muy salada, pero esta salsa no lo es tanto, así que salamos el pescado. Una vez sazonado, lo dejamos reposar 15 minutos y vamos con el aliño tailandés. Comenzamos cortando una chalota a lo largo y 8 dientes de ajo, picados bien finito. Vamos con un ingrediente raro, dos raíces de cilantro. Del cilantro como del cerdo se usa todo, las hojas, los tallos, las semillas y sí, también la raíz. Tiene un sabor más cítrico y picante que la planta como tal, y se usa para pastas de curry o como aromatizante, que es como vamos a usarla en este caso. Es muy difícil encontrar cilantro con raíz en España, así que si te es imposible puedes sustituirla por cuatro tallos de cilantro. Pero bueno, si puedes encontrar la raíz, la limpiamos de los helillos más finos y después la lavamos debajo de agua para quitarles la tierra. Vamos a necesitar dos. Vámonos a un cazo. Añadimos 100 mililitros de caldo de pollo, 15 gramos de azúcar moreno y las raíces de cilantro. Lo calentamos sobre fuego medio removiendo hasta que el azúcar se disuelva, y después lo llevamos a ebullición. Añadimos la chalota y los dientes de ajo y los pochamos cinco minutos, y cuando pasen los cinco minutos, añadimos 50 mililitros de salsa de pescado, el zumo de tres limas y tres chiles rojos frescos picados. Mezclamos bien y ya tenemos el aliño listo, vamos a mantenerlo caliente sobre fuego muy muy bajo mientras cocinamos el pescado. El proceso es el mismo que para la primera dorada. Agua hirviendo en una sartén, ponemos un soporte y el plato con la dorada encima, separada del plato con cebolleta o en este caso lima. Tapamos y cocinamos de siete a nueve minutos, hasta que la carne registre de 52 a 55 grados o la piel comience a retirarse. Y nada, a servir. La dorada y añadimos el ajo, la chalota y los chiles de la salsa por encima del pescado. Después vertemos el líquido por encima. Unas rodajas de lima finitas, cilantro fresco picado y unas hojitas para decorar. Y ahí la tenemos. A mí esta estética tailandesa me da hambre, directamente, y me recuerda como veranito. Este aliño también es perfecto habrá pescados a la brasa, por cierto, se me hace la boca agua solo de pensarlo. ¿Cuál ha sido tu favorita de las tres doradas? Y si has llegado hasta aquí, ¿por qué no le das un like al vídeo y me dejas un comentario, que ayuda mucho con el querido algoritmo?